¡Suscríbete al canal! Busco de una vez, me siento como un diez, mejor de lo que crees Y sé lo mucho que puede dolerte verme así de bien Y aunque sé que arrepentido estás, no quieres suplicar, tu orgullo puede más Y sé lo mucho que puede dolerte ver que no estoy tan mal Contigo una guerra tan malo que me envenena, conmigo no te metas, te falta, te falta Sería amable de mi parte andar con calma y nada Me di lo siento, me di lo siento, me di lo siento, me lo siento Si te hago mal, me haces sentir tan bien, y humillarte es lo que voy a hacer Me di lo siento, me di lo siento, me di lo siento, me lo siento Me pido inspirar, si yo todo cambio, que ya va a cesar todo mi corazón Tan suci mi forma de matar, como una píldora que ya no puedes tragar Y sé lo mucho que esperaba hacerme mal, ya no es así Se respira Más brillante el cielo yo volví, lo veo de mil colores, lo ves también así Y sé lo mucho que esperaba hacerme mal, este es tu fin Se respira Contigo una guerra tan malo que me envenena, conmigo no te metas, te falta, te falta Sería amable de mi parte andar con calma y nada Me di lo siento, me di lo siento, me di lo siento, me di lo siento, me lo siento Si te hago mal, me haces sentir tan bien, y humillarte es lo que voy a hacer Me di lo siento, me di lo siento, me di lo siento, me di lo siento, me lo siento Nad veremosinizi 4 Y si te hago mal, me di lo siento, me di lo siento, me di lo siento, me di lo siento, me dit No lo siento, no lo siento Baby lo siento, no lo siento Te llamo mal, la justicia y también Y humillarte es lo que voy a hacer Baby lo siento, no lo siento Baby lo siento, no lo siento Te puedo esperar si yo todo cambio Te llamo a pensar, no lo siento No lo siento Te llamo a pensar